Lo que hicimos con el Jefe de Gabinete es ver todo el presupuesto que estaba planteado en el dictamen de comisión del Ministerio de Transporte e ir desglosando cada una de sus áreas, no solamente la obra pública que es importantísima para la reactivación económica, para el desarrollo de la logística y del transporte, ver el rubro subsidios que es algo que preocupa muchísimo a los gobernadores del interior pero también a toda el área metropolitana, todos los trabajos que venimos realizando con organismos multinacionales, con el Ministerio de Economía en lo que tiene que ver con financiamiento externo. Así que nos pusimos a trabajar en cada una de las áreas, viendo cuáles son los instrumentos también que necesitamos, más allá de la prórroga que ya ha sido dada del presupuesto 2021, para trabajar sobre ellos y darle previsibilidad justamente a las argentinas y los argentinos, más allá de esta actitud y responsable por parte de la oposición que ha dejado a sus propios ciudadanos de sus propias provincias sin las herramientas y los instrumentos necesarios. Todas las obras viales aportan seguridad justamente al sistema, a la afluencia de este año de vacaciones que ha sido histórico, le dio seguridad. Esto se complementa con el ViajaSeguro, que es un programa del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la CNRT, donde ya hemos hecho más de 100.000 inspecciones, no solamente hemos trabajado sobre los autos particulares, sino también sobre los colectivos y trenes de larga distancia. Y hemos visto también, a pesar de que es tal vez una de las temporadas más importantes de los últimos 25 o 30 años, una baja en la siniestralidad. Esto tiene que ver justamente con los trabajos que se han hecho en rutas, tanto de nación como de provincia, con los trabajos de prevención, con el trabajo de promoción, cómo le pedimos a las familias que usen la sillita para menores en los autos, cómo le insistimos con el uso del cinturón de seguridad, no solamente en los autos particulares, sino también en los transportes públicos. Bueno, todo esto contribuye y la articulación entre los distintos ministerios también ha sido efectiva en esta oportunidad.